Ahorita, hola, 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 buenas tardes, ¿me puedes decir tu nombre completo? Hola, hola, practicanos, ¿qué tal se te esta la pista?, ¿cómo te fue?, ¿cuál fue? Me he hecho una competencia de alto nivel, uno de los seis y años así de alto, no es el tello, una pista que ya no lo damos. que se siente correr y llevarte el chico? que me lleve el primer chico me pude a ver se me dan dos porque no se ve es el polvo muy grueso entonces necesitamos que este el carro en condiciones que coche corres? que coche corres? si es el corres es un obular 1600 en la categoría es un obular 1600 y prácticamente es un carro diseño propio hace cuatro años y ahí está el carreto corres me cambio ya tiene nombre tu coche? como se llama? de los minis muy bien algo que quieras agregar? un saludo que pueden hacer nuestros amigos a la próxima velocidad y gracias por el espacio que ha tenido a verlos con nosotros durante los últimos años gracias por la paciencia y al público en general los invitamos a que vayan a las cámaras perfecto muchas gracias muchas gracias y 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